Más de 20 allanamientos fueron realizados esta madrugada en diferentes sectores de Guayaquil. Amigos televidentes, las redadas policiales permitieron desbaratar una y bien organizada red delictiva dedicada al tráfico de drogas. 15 personas aprehendidas y miles de dosis de droga decomisadas dejó como resultado un operativo policial efectuado en diferentes sectores de Guayaquil. Los agentes allanaron 22 casas donde se acopiaba el estupefaciente y demás inicios. El modo operante de esta gente es que trae lo que es pasta base desde lo que es el Perú a distribuirlo en diferentes sectores de acá de la ciudad de Guayaquil. Tenemos el sector como Esteros, en las Malvinas, en la Florida, en la Portete. El operativo denominado Impacto estuvo a cargo de la Unidad contra el Tráfico para el Consumo Interno. Tres meses de investigaciones permitieron a los agentes determinar de dónde provenía el alcaloide y cómo estaba estructurada la organización. El alcaloide viene a sí mismo a través de lo que son encomiendas de personas que viajan en transporte público, así como en vehículos encalentados. Dentro de la organización tenemos a los acopiadores, tenemos a los distribuidores, a los expendedores. Esta gente lo que hacía es obviamente llevar el alcaloide a ciertos domicilios para posterior redistribuirles, tanto en escuelas, en colegios de los diferentes sectores. Entre los aprehendidos figura alias La China, quien según la policía era la cabecilla de la red delictiva. Informó Jorge Salazar.